Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Bendaño, soy profesora de canto y fundadora de Canta Lírico. Muy bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a ejercitar la coloratura. La coloratura es una habilidad que puede tener tanto una voz pequeña, ágil, como una voz grande y amplia. Por lo tanto es una habilidad que se entrena. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces pensamos que solamente las sopranos ligeras o los tenores ligeros pueden hacer coloratura y esto no es así. Obviamente que cuanto más grande o más pesada es la voz cuesta un poquito más, pero bueno, por experiencia puedo decir que se entrena. Y quizás no sea la virtud de todas las voces, pero sí que es importante y necesario poder manejar coloraturas porque muchas veces en el repertorio vamos a tener que enfrentarnos a alguna. ¿Qué es la coloratura? Bueno, la coloratura es esa sucesión rápida de notas conjuntas por tono, por semitono, que incluso abarcan un gran rango. A veces pueden ir desde una nota muy grave a una nota muy aguda. Por lo tanto, claro que hay que tener muy en claro el uso de la voz y quizás no es esto para un principiante. Aunque he encontrado alumnos principiantes que hacen excelentemente bien la coloratura y es algo increíble. Pero bueno, mayormente requiere bastante dominio de la voz y aparte poder lograr alojar el sonido en un espacio pequeño, constante y con buen apoyo. No vale aquí cantar fuerte, gritar, empujar, porque no vamos a lograr la agilidad para ejecutar tan rápidamente esta sucesión de notas. Una recomendación es que practiques en principio las coloraturas con una vocal que te sea cómoda. Por ejemplo, una A o una O, ya que de esta forma al mantener siempre el espacio abierto y siempre en la misma vocal va a ser más fácil la sucesión de notas que ir poniéndole texto o alguna vocal que cueste un poquito más. Después sí, podés ir pasándolo al texto que corresponda o a la vocal que corresponda. Este ejercicio que voy a enseñarte en principio es sencillo porque pienso mucho en quienes están recién empezando. Sin embargo, creo que es un ejercicio que a medida que vamos a ir subiendo de tono va a ir volviéndose un poquito desafiante. Y lo importante aquí es justamente mantener el control de la laringe y del apoyo para no desbocarnos o cantar demasiado grande o con demasiada energía. El ejercicio es el siguiente. Vamos a ejecutarlo con una vocal como una O o una U o una A. Esto a gusto y piachere. En este caso, como está en una zona grave central, para mí va a ser más cómodo hacerlo con una U. Lo vamos a hacer tal vez un poquito más ágil. También puede practicarlo haciendo sonidos con M, con N. Como para trabajar este sonido pequeño. Y a medida que vamos subiendo lo mantenemos. Vayan buscando con qué vocal se sienten más a gusto, con cuál les resulta más fácil y después van variando. Así que aquí va el ejercicio para voces agudas y para voces graves. Y aquí va el ejercicio para voces. Y aqui va el ejercicio para voces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero tus comentarios y si crees que este video es de utilidad por favor compartilo, dale un me gusta, suscríbete al canal y no te olvides de hacerle click a la campanita ya que sigo subiendo videos y también hay un montón más. No se olviden de ver en las listas de reproducción que yo voy subiendo por temas y también se hace más fácil la búsqueda cuando quieren saber algo en concreto. Así que hasta aquí me despido y nos vemos la próxima saludos musicales. Hasta luego chicos. Hasta luego chicos.